Hace un par de semanas, parlamentarios de organizaciones ciudadanas han solicitado la intervención del gobierno, recordando las palabras que la presidenta Michelle Bachelet realizó en Valparaíso en época de campaña. La señora Michelle Bachelet, siendo candidata en esta misma ciudad, se comprometió a esperar los resultados y las recomendaciones que hiciera ICOMOS y la UNESCO. Nosotros ahora lo que le estamos pidiendo es que se respeten y se lleven al cabo las recomendaciones que está haciendo ICOMOS y que el Estado es el que tiene en definitiva que tomar una decisión política para parar el Molbarón.